La madrugada del pasado 28 de octubre se registró un desplazamiento de tierra que dañó ocho calles de la colonia Benito Juárez en el perímetro del bordo de Sochiaca, afectando 252 viviendas, de las cuales 33 se reportaron como pérdida total y el resto con daños parciales. El alcalde y el gobernador se comprometieron a reparar en su totalidad las casas que se dictaminaron como inhabitables, además de trasladar a los damnificados a hoteles para un alojo temporal, facilitándoles el servicio de mudanzas. Una comisión integrada por autoridades estatales, municipales y vecinos conocedores en temas ambientales y de urbanidad se encargarán de gestionar y supervisar estudios geológicos de impacto de suelo y calidad del agua, tanto en la colonia Benito Juárez como en Tiradero Nesa 2. Con el apoyo del gobierno del estado, el ayuntamiento de Nezahualcóyotl inició la demolición de las 33 viviendas inhabitables para dar paso a la construcción de nuevas casas como parte del compromiso del alcalde y el gobernador, además de iniciar las obras de reparación de los hogares con daños menores. En su segunda visita a la zona afectada, el gobernador mexiquense anunció el cierre definitivo del tiradero de basura Nesa 2. Por lo que hace al basurero, hemos tomado ya la decisión de trabajar conjuntamente con el gobierno municipal, con el gobierno del Distrito Federal y con las autoridades federales. Primero, para que este mismo mes de noviembre logremos el cierre definitivo de este tiradero donde actualmente realizan descargas, particularmente el gobierno municipal y algunos otros gobiernos vecinos. Luego de este anuncio, especialistas del Politécnico llegaron al área afectada para iniciar un programa de trabajo que consta de tres etapas. Y la primera etapa es, insisto, una acción inmediata de respuesta para controlar el riesgo. ¿Qué consiste? Bueno, consiste en hacer unos pozos que tienen una nueva función. Una es captar los lixiviados y la otra parte es una chimenea para que por ahí el gas que exista se vaya y se mitigue el riesgo. Es importante esto porque es la primera etapa, porque con eso vamos a poder determinar la caracterización del lixiviado, de que está compuesto, que tiene y es la base para partir todos los estudios. Simultáneamente se van a realizar los estudios que les hablo para en una tercera etapa elaborar con un proyecto y determinar ya real y verdaderamente con los elementos, las posibles soluciones, las causas y todo. La primera etapa estamos hablando de máximo dos semanas y la segunda etapa es un poco más tardada. Nosotros consideramos que en un periodo de dos, tres meses y de ahí pues ya se genera la última etapa que va a ser el resultado de lo que arroje la segunda etapa. Entonces ahorita podemos tener como tiempo estimado la primera dos semanas y dos, tres meses la segunda. La tercera ya es un poco más difícil poder dar un tiempo porque ya estamos hablando de cosas más tangibles y entonces ya nos va a determinar los tiempos. Ahorita, insisto, las dos primeras sí podemos determinar. La tercera ya incluyen otros factores, las decisiones que se van a tomar, que se quiere hacer en esa tercera etapa. El pasado 15 de noviembre, tal como se había anunciado, el presidente municipal cerró definitivamente el sitio de disposición final NESA 2 y reveló que exigirá el cierre del bordo poniente. Probar por unanimidad, unanimidad de sus integrantes respecto al cierre definitivo de disposición final denominado tiradero a cielo abierto NESA 2 de este municipio. Cabildo solicita de su intervención para efectuar efectos de realizar en conjunto las cuestiones necesarias competentes para el cierre definitivo del bordo poniente. Hoy, el tiradero NESA 3 es un sitio de transferencia y por las noches entran camiones para llevarse los desechos al relleno sanitario conocido como El Milagro en el municipio de Iztapaluca.